La verdad que es impresionante. Bueno, ¿acendiste alguna vez en algún club que integraste? Sí, ascendí tres veces en Arroyo Seco, en el Real. ¿Con Arroyo Seco tres veces ascendiste? Sí, del C al B, del B al A, y después nos bajaron y ascendimos de vuelta el otro año del B al A. ¿Cuántos años tuviste en Arroyo Seco? Y tuve muchos. Mucho tiempo. Muchos, pero cortos tiempos. Muchos, seis meses y me iba a un lado, un año, volví. De Arroyo me fui a Antoñana, después me fui a Uruguay, volví, después me fui a Brown de Madrid. A ver, un poquito de tu trayectoria, ¿dónde comenzaste en Uruguay? En Rampla Junior. Rampla Junior. En 96. En el 96. En primera. ¿Jugaste en Primera División? Primero en las Inferiores y después en Primera División, o directamente en la Primera. No, jugué en Inferiores, jugué en Nacional y Peñarol. Nacional y Peñarol. Después de Nacional me fui a Rampla Préstamo, y ahí ya me quedé en el club y jugué en Primera en 96. ¿Y después de Rampla? Después de Rampla, hasta el 2001 estuve, después fui a Alianza, estuve en Fénix. ¿Alianza de qué? Alianza de Montevideo. Después Fénix. Después de Deportivo Colonia, dos años, ahí fui seis meses con Peñarol, volví y fui a Arroyo Seco. Después de Arroyo Seco fui a Antoñana, volví a Arroyo Seco, me fui a Rentista de Uruguay, volví. ¿Por qué cambiás tanto de club? Porque mi representante me llevaba para acá, me llevaba para allá y bueno. La verdad que después fui al sur a Brown de Mali, me envolví, fui a Unión de Sunchal y ahora a Central y Córdoba. Bueno, pero ya quedé más tiempo en Guaraní o yo. Sí, ojalá que me pueda quedar un tiempo largo ya. La verdad que estoy cansado de armar las maletas con mi señora, no puedo más ya, no aguantamos más. Bueno, todavía no conocés Misiones, es una linda provincia. La de Blinda, la conozco desde venir a jugar. Sí, muchas veces vine a jugar con Crucero. ¿Contra Crucero? Sí. ¿Para Arroyo Seco? Con Arroyo, con Unión de Sunchal, el año pasado ganamos el Pentagonal acá. Ah. Al fin de diciembre, vine a concentrar el Córdoba, así que conozco bastante. ¿Contra Guaraní nunca jugaste? No, contra Guaraní no tuve el gusto de jugar, la verdad. Bueno, mejor que no hayas jugado. Ahora jugás a favor de Guaraní y seguramente, lo que veo es que tiene más jerarquía del equipo. En el medio de campo, características, distribuir bien la pelota, quitar, buena presencia. Sí, trato de hacer un poquito de eso. Después, eso se verá con el correr de los partidos, partidos que se puede o que no, pero la idea, aparte como acá el técnico permanentemente manda a los centrales a jugar con los cinco, la verdad que a mí me favorece mucho porque me gusta tener mucho capilota. ¿Los centrales van a jugar con los cinco? ¿Se adelantan los centrales? Sí, sí. ¿O vos te atrasa? No, no, salen jugando todos los tiros. Ah, salí jugando. Ah, no pelotazo. No, entonces eso te favorece. El pase corto ahí en medio de la cancha. Me favorece muchísimo, salí jugando así. Ah, bueno. Así que esa es una instrucción que hay. Sí, eso viene siendo por ahora. Yo lo fui a ver un partido con Sarmiento y creo que se vio eso, así que... Ah, vos fuiste a ver con Sarmiento de Santiago Orte. Sí, de Santiago Orte. Así que a nosotros nos conviene muchísimo. Comenzaron con línea de tres, pero rápidamente arman de cuatro y de cinco si es posible también, ¿no? Sí, porque tenemos los dos contención, tenemos la obligación de llegar atrás, así que si se mete uno, se mete otro, según la posición donde no tenga la pelota, vamos a estar muy bien. ¿Conocías a alguno de los jugadores acá del club? Sí, conozco a Fernández, somos amigos. ¿Ah, sí? Sí, jugamos en los rusicos juntos, que él fue que más o menos me dio la mano para que yo venga. Ah, sí, pero... Bueno, después conozco a Prono de jugar en contra en Patronato, conozco a Llanito Manico, así que conozco a muchos, a muchos, a muchos de Patronato, de en Cuenca Huentes. Bueno, lo ascendiste tres veces. ¿Será la cuarta esta vez acá en Guaraní, digo yo? Ojalá que si en el torneo pasado me quedé con la espina, ascendía Nacional B, que ascendía Patronato, jugamos las finales nosotros también. ¿Con quién? Con Unión de Santiago Orte, así que espero este año para ascenderte. ¿Vos venís de Unión o de Arroyo Secón? No, ahora vengo de Central Córdoba, Santiago Lestier. Ah, de Central Córdoba, Santiago Lestier. Ah, bueno. Muy bien. Que sea este. Todos los que vinieron, lograman alguna vez algún ascenso. Y bueno, ojalá que no sea la excepción esta. Bueno, gracias. Que pasen mucho.